buenos días amigas cómo están espero que se encuentren bien qué son son ahorita siempre van a encontrar en la siempre estoy en la cocina todo el tiempo todo el tiempo fíjense que ayer el vídeo que hice dije es blog pero vieron que lo mire y para mirar el título verdad porque tengo que pensar en el título y estuvo viéndolo y viéndolo y viéndolo y dije oh my gosh me la pasé cocinando todo el rato todo el día a mí miraron en la mañana miraron en la tarde el almuerzo para para los niños y luego en la tarde ya en la cena bueno ya tengo rato fue a llevar a jose hoy sí lo fue a llevar porque emily se quiere ir con sus amiguitas como yo con algo así y luego vamos a ir también yo creo con mi mamá ratito entonces por eso me quedé con el carro porque estoy levantando unas am con levantando los vasos bien tarde como ya bien tarde esto se nos antojó una pizza y grabamos unas pizzas entonces pero no está tan tirado no siento que está tan tirado como otros días está mucho mucho menos que otros días ya que tanto que se acuestan en él y ahora le puse esos en la creo que en la ven miren ahí sí que bonita miren qué bonita tienen andrea y los jay andrea ya que está emily su teléfono jennifer se halla y bueno vamos a ir a la saben y la ven que hoy es día 7 11 2019 y regalan slurpees y vamos a venir todos hasta que emily me dijo que eran gratis ahora así que veremos a agarrar el slurpee para los niños que agarran este sus la pesta retacado aquí miren está lleno de toda la gente que va a venir a agarrar sus la pico sus niños porque todos están de vacaciones así que todos venemos a agarrar nuestro slurpee verdad yo voy a tener es el cumpleaños and happy birthday no, we didn't think of that guys oh mira, no look, he's already ready for the people ok, they already gave us our slurpee look it's so fast less than did you guys get another slurpee? Emily has one oh, ok super organized this time bien organizados esta vez what? to hazley careful with hazley come on we got red and I, Andriita we got like a fruit come here I'm leaving my shop hi, JJ daddy's coming amigas, ya regresamos de la casa de mi mamá fuimos rapidito y platicamos y ya nos venimos a la casa ahorita estoy haciendo la comida me fijé que ayer me la pasé todo el día enseñándoles comida sin querer queriendo bueno, hubo una parte donde me estaba poniendo yo el maquillaje y estaba platicando con ustedes pero esa parte estaba muy larga en mi para mi teléfono así que no la pude bajar así que toda esa parte la tuve que borrar no la he borrado de mi teléfono todavía entonces pero todos modos a mi fue ayer y no creo que lo voy a a subir a hoy solo porque pues es diferente día ya y pues ya estoy empezando el nuevo vlog al menos que si este sea si este se hace muy cortito entonces si lo voy a poner nada más este para platicarles nomás aplatiqué algunas cositas que tenía en mente pero ahorita estamos aquí está relajándonos está Jay están los niños están nomás jugando ahí sentaditos y oyen el ruido del aire porque tengo el aire y hoy voy a hacer carne molida con opales y chile por si se quieren quedar a seguir viendo el video y puse frijoles a cocer los chiles ya están ya están listos voy a hacer otra vez comida súper rapidita los frijoles van a estar en menos de una hora o en una hora yo creo y mientras tanto mientras que están los frijoles voy a hacer el chile y todo eso ahorita estoy este oh este voy a hacer los nopales que aquí están ya los nopales los voy a sacar no tengo que sacarlos pero ya los voy a sacar y frijoles con carnita y chilito caldito de y claro a los niños siempre se los hago un poco separado le quito lo que pues si está muy picoso y así y yo creo es que tengo zanahorias así que voy a hacer voy a sacar las zanahorias también aquí están aquí están las zanahorias y nada más las voy a poner como en una horita en una horita y le voy a poner este mantequilla pero ahorita no ya hasta el rato porque no quiero que esté más antes que la comida para que todo esté casi igual al mismo tiempo y pues ahí nada más les enseñé las partes que estaba cocinando porque le voy a bajar aquí poquito porque está muy alto porque era lo más interesante amigas que les podía enseñar pues limpie pues siempre limpio y les enseño de la limpieza y todo eso y también les iba a enseñar el recibo del Tide oh yo creo les puedo enseñar eso verdad ahorita si para que miren lo que la oferta que hice les iba a platicar un poquito de esta semana de las compras que hice compré cuatro Tides en total fue 14 lo demás está en el garage pero solamente dejé aquí cuatro y tres porque fue la 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 compra igualita así que les voy a decir paso a paso como yo lo hago o lo hice primero antes que nada cuando voy a hacer una compra en cualquier tienda me aseguro primero que haga ofertas por ejemplo el Tide regularmente cuesta a 9.99 regularmente si vas cualquier otro día cuesta 9.99 entonces puedo usar los cupones que agarre en la semana pero para que si bueno si los puedo acelerar y si de verdad lo necesito lo voy a usar pero voy cada que hay ofertas solamente como esta semana en la Rade la CVS la Dollar General Family Dollar o en otras otras tiendas también que quizás aquí no haya en mi área y que no mencioné están a 5.99 o como en la CVS 5.94 entonces es cuando digo que ya están en oferta ya entonces voy a ir a la tienda a comprarlos con los cupones que agarré en la semana con mi periódico que compré en el Dollar Tree Store y de allí ya me voy a la tienda como esta vez a la Rade fui a la Rade y compré mis botellas que cuestan 5.99 esta semana pero como les vuelvo a decir regularmente el precio cuesta 9.99 y el Pantene regularmente por un Pantene de 12 onzas cuesta como que 4 y algo o 5 en veces y es una botellita pequeña verdad y esta semana este los agarré a 5.99 pero yo le di cupones a la caja yo le di cupones de 3 dólares por botellita así que mi cupón ya no están aquí pero de esta semana que vino el P&G este es el P&G que es el famoso P&G que todos hablamos entonces este domingo vino y nada más viene una vez al mes creo que el primer domingo de cada mes creo que es así bueno entonces esta semana déjenme enseñarles con este recibo porque el recibo el otro mío lo tengo ahí adentro pero esta semana les puedo enseñar la fecha de hoy por si piensan que a lo mejor fue en otro día porque hay veces que si pasa eso que hay gente que no cree verdad y no lo hago para las personas que me creen lo hago para las personas que a veces piensan que va a ser de otro de otro día pero si pueden mirar la fecha allí que dice 7 10 7 o dice 7 9 2019 ahí está entonces ahora cada botellita me costó 5 99 como pueden mirar allí pero creo que allí se mira al revés yo lo mire al revés pero creo que si está bien 5 99 5 99 5 99 5 99 y acá están los shampoos que regularmente cuestan 4 dólares más caros pero ahí están a 4 dólares porque eran 3 pantenes por 12 dólares entonces yo le di a la cajera mi cupón del que yo agarré del del P&G que yo agarré del P&G y me quitó 3 dólares por cada botellita y pueden mirar 3 dólares 3 dólares 3 dólares 3 dólares y 5 dólares por 3 porque en esta en esta semana vino un cupón aquí en el P&G de si compras 3 pantenes te quitan 5 dólares entonces en mi compra esta de aquí fueron como aquí no aquí no dice y no sé por qué no dice el total completo pero solamente me da me da el precio después de los cupones después de los cupones eso ese es el total pero antes de los cupones por todo esto 599 599 599 599 599 y 12 dólares el total llega como de 35 35 dólares bueno ya después de 35 dólares porque tienen que agregar los taxes acuérdense de agregar los taxes porque en todas las partes cobran taxes se bajó a 1896 ahí pueden mirar que dice 1896 si si da 1896 entonces ah yo tenía 8 dólares o fue 21 83 el total por los taxes entonces 2 dólares de taxes que miren ahí los 2 dólares de taxes así que mi total fue de 21 dólares con 83 3 centavos después de taxes todo esto después yo ya tenía bueno la tarjeta de jose ya tenía 8 dólares de una compra que él ya había hecho antes entonces le quitaron dijeron quieres usar los 8 dólares que tienes en la tarjeta y jose dijo si entonces le quitaron los 8 dólares que ahí tenía ahí se pueden mirar los 8 dólares entonces el total este eran y tampoco no dice aquí no dice aquí lo total de 21 21 quítenle 8 es 13 dólares pero aquí no se enseña los 13 dólares no sé no sé por qué no tienen ahí pero ustedes pueden hacer sus calculaciones y pueden mirar que son 13 dólares y yo le di 1 de 20 pueden mirar que le di 1 de 20 y y y me regresaron 6 dólares si son 13 dólares entonces 13 dólares solamente pagamos por esto de aquí pero ellos me regresaron 10 dólares de regreso miren entonces esta compra como quien dice fue de 3 dólares por todo esto 3 dólares dividanlo por 1 2 3 4 5 6 7 3 dólares dividanlo por 7 cuánto es entonces el total es de por cada cosita si dividen 3 dólares por 7 son 42 centavos o 43 centavos entonces 43 centavos por cada cosa que compré más aparte me dieron mis 10 dólares que puedo ir otra vez a hoy si voy a ir hoy porque me faltan los pañales que están miren a 3 dólares y también están en oferta si si van a ir a hacer una oferta si van a hacer sus cupones asegúrense que en su tienda por ejemplo esta semana están en oferta los pañales a 2 por 2 pañales pampers pequeñitos como las bolsitas que les he enseñado yo como una una bolsita de 35 pañales cuesta esta vez en la rey están a 2 por 20 dólares o sea a 10 dólares cada uno pero si yo le voy a dar 3 dólares por cada pampers que le voy a dar un cupón por cada por cada bolsa y ya de allí va a ser menos va a ser mucho menos de 20 dólares y no nomás de eso sino que yo le voy a dar mis 10 dólares que yo ya que hice ayer y tengo que hacer una una compra un día y otra compra otro día porque he notado que hago quise hacer una vez eso que quise comprar lo quise hacer dos veces porque nada más esa esta esta compra nada más la puedo hacer dos veces en esa tienda la CVS nada más la pueden hacer una vez y es un poco diferente la CVS y entonces mi compra va a ser de de menos porque también voy a recibir mis otros 10 dólares porque estos 10 dólares me los van a regresar otra vez porque es la misma compra entonces ya con esta tarjeta van a ser dos veces que hice esa compra entonces ya no la puedo hacer hasta la próxima semana que quiera hacer algo así y que me sobren cupones o algo así de aquí puedo seguir usándolos pero cada semana cada semana vienen vienen este cupones como les vuelvo a decir esto es nada más ok amiga se me cortó el teléfono no tiene carga miren aquí va a estar cargándose porque no tiene la carga pero les estaba diciendo que y acuérdense amiga si quieren hacer ofertas o quieren ahorrar aún más vayan a la tienda cuando haya ofertas solamente para que se ahorren aún más y acuérdense que hay límites también así que pregúntenle a su cajera cuántos productos del tag en tu tienda porque a veces hay tiendas y hay tiendas y hay estados que son diferentes así que vayan a chequear si van a hacer eso esta compra que voy a hacer ahorita me van a salir gratis todo 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 me va a salir y uno dice como ahorita pensada digo no pero van a decir pues me gasté 10 dólares ok si piensas que te gastaste 10 dólares por por lo que compraste entonces divide 10 dólares por 7 entonces como todos modos como quien dice cada cosa te salió a un dólar y algo verdad entonces uno todos modos se está ahorrando no vas a comprar el tag por 9.99 lo vas a comprar por 1 y algo 1.70 que es aún mucho más mejor así que vayan a la tienda cuando haya ofertas así se ahorran aún más eso es otra cosa que yo no sabía y que es bueno saber puede ir a levantar a José mi teléfono se va a quedar aquí no lo voy a poder llevar conmigo así que aquí así que aquí se tienen que quedar ustedes aquí se van a quedar ustedes también ok bye ay la comida ya me gusta también ya llegó ya llegó su padre a este no le guste vamos los chihuahuas va bien ya llegó José está comiendo come y come es que pues es que fuimos a la tienda porque compramos vamos a usar este sábila sábila esta es la sábila y le vamos a poner un poquito en su herida ¿qué pasó papi? todo lo que pasó lo que pasó es de que que no me cerra esa cosa yo creo que porque es parte de la mano que uno anda usando siempre y la fuerza siempre tiene eso me quedó abierta me quedó abierta esa cosa y cuando el otro día fuimos con Lupe que fue el martes al hospital hoy es jueves fui el martes hace dos días atrás al hospital y ya está y le dije está bien yo la miro medio infectada dijo no está bien ya vamos a quitar las puntadas y ya ya estás bien ya es más este te puedes bañar puedes hacer lo que tú quieras te vas a poner la sábila que me eche la babita ahí y que dice que a la sábila te cuelga tantito así una tecatita y que me la ponga aquí y que la y que se que deje que se me seque y ese dice que se pega la sábila así y ya no no pasa nada y sepa entro para que no se infecte y como todos los días ando haciendo fuerza y ya está ya está mezclando como se va abierta esa cosa y ya que se le remedio casero para respetarte caro ya está nuestra comida creo que no la dio o sí pero fuimos por pollito porque la carne no está descongelada todavía así que rapidito ya que estamos ahí en la tienda aproveché ya están los frijoles y como me fui a levantar a José pues no pude amasar la zanahoria pero aquí está nuestro platito con el chile que hice con frijoles y lechugas